Estados Unidos fuera de Guantánamo y devuelvan Guantánamo a Cuba ya fueron algunas de las etiquetas Twitter que el pasado 23 de febrero recordaron los 115 años de la ocupación norteamericana de la bahía de Guantánamo en Cuba, un hecho histórico ignorado por la gran prensa. Recordemos, en 1898 Estados Unidos intervino en la guerra de los independentistas cubanos contra España, derrotó a esta en pocos meses, firmó el Tratado de París y ocupó militarmente la isla hasta su independencia formal el 20 de mayo de 1902. Estados Unidos, como condición para retirar sus tropas, obligó al gobierno cubano a incluir en la primera constitución la llamada Enmienda Plat, que le otorgaba el derecho a intervenir militarmente en la isla y a ocupar tierras paracarboneras o estaciones navales. La imposición de un ejército de ocupación es la razón de existir de la base naval de Guantánamo, una doble vergüenza para el mundo, porque es además la prisión de alta seguridad donde se han realizado las peores torturas y vejaciones de las últimas décadas. Nada que no se le perdone a la mayor democracia del mundo.